Bueno familia, seguimos con la reforma de la vivienda y hoy es un vídeo importante. Vamos a pintar la vivienda y aunque pueda parecer algo sencillo, cuando pintamos y tenemos paredes con un producto de Fisher aplicado, paredes en perlita, paredes con un enlucido y construcción nueva de techo de pladur, ¿qué hacemos en este primer pintado después como obra nueva? Es lo que pretendo explicar en este vídeo, así que no te lo pierdas y venga, dentro vídeo. Bueno familia, pues venga, empezamos entonces. Vamos a pintar la vivienda, vamos a pintar techo, ostras, los techos son de pladur, ¿vale? Tengo paredes aquí, esto es perlita, vale Joaquín, dos materiales distintos. Tengo la pared de ser dormitorio enlucido del grupo Puma. También es distinto. Para poder pintar una vivienda como esta, donde hay paredes que no tienen nada de pintura, es aplicar un fijador. Ve a tu tienda de pintura de confianza, pídele un fijador y no apliques el fijador dentro de la propia pintura que estás dando ya la primera mano. Vamos a aplicar el fijador por separado en la pared y después aplicaremos la primera mano de pintura. En mi caso, para el tema del fijador, viene una latita de cuatro kilos de líquido y por cada litro, por cada litro de ese producto, tres litros de agua. Lo mezclamos todo bien y a pintar. Brosa, rodillo o equipo airless. En nuestro caso lo vamos a dar con el equipo airless de Aliexpress. Esto es una locura, ¿vale? Porque por mucho que yo quiera, tengo equipos airless como los de Barner o el Fairmax, que dejan mucha mejor calidad y levantan menos spray. Pero claro, esto es un canal guaquinero. Gastaros 500, 1.500 o 2.000 euros en un equipo airless para pintar la vivienda una vez cada cuatro años no es rentable para la mayoría de personas que nos están viendo ahora mismo. Pero invertir poco más de 200 euros para poder pintar vuestra vivienda ya por menos lo podéis meditar. Así que vamos a darle caña a este equipo airless que mostramos en su día y a ver si nos aguanta a todas las manos que tenemos que dar, tanto de imprimación o fijación, que es lo que vamos a hacer ahora, como de pintura. Así que no me entretengo más. Preparo el fijador y a pintar. ¡Suscríbete al canal! Habitación con el fijador aplicado en paredes del techo en dos minutos de reloj. Merece la pena, ¿no? Y más en estas situaciones donde no hay que empapelar nada. Es un lujazo. Seguimos. Bueno, familia. Ha pasado hundita. La imprimación o la fijación ha secado perfectamente. Es como que la mano ya no desliza como si fuera un espejito. Ya engancha, ¿no? Y este es el fijador. Bien. Consejo. Cuando estéis pintando con un equipo airless, por favor, que yo un error que suelo cometer y que ahora os voy a explicar ahí bien en el proceso. Y es que, ¿sabéis que arrancamos el equipo airless? Con agua. Hasta que todo funcione, todo aspire bien con agua y después lo pasamos o bien al fijador o bien a la pintura. Vale, una vez que lo pasemos al fijador o a la pintura, pulgar bien la manguera hasta que no salga, estéis seguro que sale fijador ya únicamente fijador o pintura en el caso que vamos a ver ahora, más vale muchas veces tirar un poco de pintura que apurar, es decir, ya está para intentar no tirar pintura. ¿Por qué os digo esto? Di el fijador en este techo, que es lo primero que pinté, y ahí cuando me fui por ahí, al volver, vi que había como gotitas. Y de hecho, todavía vemos un restito por ahí arriba, que las limpie con un trapito y después las digo una mano en el fijador y ya se quitó. Pero era porque contenía agua todavía el fijador, ¿vale? O sea, no era fijador con el producto, con el agua mestrada, era únicamente agua y sorreoma. Que no nos pase. Dicho esto, fijaos que es uno porque, ¿y cómo se aprecia el fijador bien aplicado? Porque en todos los techos tenemos ahora como un brillo satinado. Techos y paredes. Ha quedado todo con un brillito satinado. Significa que hemos aplicado bien el fijador. ¿Qué toca ahora? Vamos a dar ya la primera mano de pintura. Deciros también, he cogido y he colocado todas las cajillitas, todas las tapaderas de las cajas de registro de electricidad. Lo podía haber hecho antes con la fijación también, pero se me pasó. Y como la tapadera viene empezada para hacer pintadas, no hace falta que la fijación de en ella, pero voy a hacer ideal, ¿vale? Entonces, dicho esto, todo listo, todo perfecto, así que vamos a empezar a dar la primera mano de pintura. ¿Cómo es esta mayoría de la mano de pintura? Por favor, que la pintura esté muy liquidita. Sé que eso tiene sus inconvenientes, ¿vale? Porque al estar la pintura más líquida, vamos a generar más spray a la hora de pintar. Manchamos más, hay más nieblina, pero la pared es nueva y va a absorber mejor esa primera capa de pintura. Y una vez ya tengamos la primera manita, ya pondremos la pintura más al punto y daremos una segunda mano más contundente. Bueno, pues vamos con el tema del purgado. Vamos a aprovechar que este vídeo sea lo más útil posible, tanto para pintar tu vivienda por primera vez, como por si tienes este equipo. A ver, doy un poco de presión, ya tengo la válvula hacia abajo, por aquí tengo que esperar que salga pinturita. Vale, ya ha salido pinturita, esto lo podemos dejar aquí mismo, no hace falta que la pasemos a este cubo. Ha salido pintura, vale, pero ahora ya tengo la presión aquí, por lo tanto, voy a aflojar a tope la presión, voy a apretar la pistolita, sin mancharnos, ¿vale? Y voy a ir dando presión, pero poquita, no hace falta que sea mucha. Para tirar, como decía antes, todo el agua que tenga la manguera. Vamos allá. Ahí, sin prisa. Fijaos aquí en el lateral, como lo que sale es agua, ¿vale? Ya va saliendo más blanquita, ¿lo veis? Pero todavía es pintura, diga, ahora. Esto es pintura. Fijaos cómo el ritmo del equipo ha cambiado. Lo dejamos un poquito más. Y listo, ya tenemos nuestro equipo pulgado. Giramos esto en el sentido de pulverizar. Le damos más presión al equipo. Ahí. Le doy a tope y le quito un poquito, ¿vale? Y ahora vamos y empezamos de verdad. Familia, desde aquí quiero hacer un llamamiento a los fabricantes de monos de estos desechables. Por favor, una tallita más, hijo. Para los que midimos, nuestra medida está cerca de un metro noventa. Esto es imposible, no me puedo moverlo. Este es que lo voy a partir, pero bueno, lo intento. Mascarillas. Si optáis por una gafita que no se os empañe, es de lujo. Y al lío. Música 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 Fijaos. Dos cositas, ¿vale? Lo primero, si estáis pintando con un mono desechable, poneros el gorrito. No seáis como yo que no me da cuenta. Segundo, ¿habéis visto ahora cuando estaba pintando cómo el equipo ha parado durante un momento? ¿Vale? Eso es porque se ha obstruido. ¿Cómo se soluciona esto? La boquilla. La giramos. Le ponemos las flechas hacia atrás. Damos aquí. Lo pongo aquí para no manchar la cámara, ¿vale? He hecho un poquito, ya he limpiado la válvula, la vuelvo a poner como estaba y ya puedo seguir pintando. Vamos al lío. Y esta vez con el gorrito puesto. Vamos allá. Música 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 Bueno familia, acabamos de terminar a primera mano. ¿Vale? Sé que mucho me vaya a zurrar aquí. Las gafitas, de verdad, las gafitas primero se empañan y segundo se quedan blancas del tirón, ¿vale? Cuando estás pintando techo te cae, pero bueno, no los puso. El que quiera que se la ponga y la vaya limpiando y se vaya cambiando. Referente a la primera mano, una mano muy clarita. En las paredes, como ya tienen un tono blanco, pues, ostras, esto la primera mano está perfecta, pero no está perfecta, ¿vale? Pero en los techos se nota mucho más. O sea, por mucho que la pared tenga un tono blanco, lo que hemos hecho en la pared es esto que ha hecho en el techo. Entonces pasa que el techo al ser un fondo verde, pues, lógicamente, se ve mucho mejor. Quiero hacer una pregunta a los que sois seguidores del canal de hace tiempo. Cuando he estado pintando con el equipo de inglés, salía como una línea arriba y otra abajo. ¿Qué significa eso? Sabéis que no importa lo que estamos haciendo, pero ¿qué significa? ¿Por qué sale esa línea arriba y abajo? Yo, nos pone examen en un vídeo de pintura. Bueno, vale, estás pegando la primera mano. ¿Qué toca ahora? Ahora toca coger tu linternita, si eres muy tiquismiquis, ponerla totalmente tocando la pared y calumbra hacia abajo y toda aquella imperfección que vea en la pared y enmastillando, ¿vale? Un poquito de empache, vamos recogiendo, vamos lijando, esperemos que todo seque bien y ya daríamos la segunda mano encima. Es lo que voy a hacer. Y familia, tenéis que entender, me hemos compartido un montón de imágenes en esta primera mano, pero voy a aligerarlo todo porque tenemos un equipo de grabación y demás y personal que está grabando. Bueno, doy la segunda mano y ahora volvemos. Y por cierto, respecto al equipo de inglés, estoy increíblemente impresionado. Un equipo tan sudamente económico que no me esté dando problemas. La boquilla se me ha obstruido varias veces, pero nada más. No ha sido ni delicado a la hora de hacer la pintura. ¿Para la segunda mano? Ostras, Joaquín, nos ha hablado de cómo has diluido la primera, pero en la segunda, echar un 5% menos de agua que había echar la primera. Tomar eso como referencia. No puedo hablar de cantidades porque no sé qué tipo de pintura o qué marca de pintura estás aplicando, ¿vale? Dicho esto, guau, cómo se ve esto ya. Doy la segunda mano y os cuento un poquito la situación real de cómo está el piso en estos momentos. Vamos allá. Bueno, familia, ya tenemos la segunda mano de pintura dada en la vivienda. Yo creo que en vez de explicaros cómo se ve, mejor os lo muestro, ¿os parece? Fijaos, así que he quedado esto con la segunda mano de pintura. Fijaos, así que he quedado esto de lujo. O sea, tened en cuenta que cuando estábamos pintando en la primera mano, muchos fallitos visibles e incluso en algunos uniones de encintado con papel de placas de pladur que digo, uy, se ve ahí como una pompita. Mira, cuando esto ha secado, es de todo blanco, posiblemente esté, pero es que ya no estoy capaz de detectar dónde. Entonces, en la pared veía fallitos, después de la segunda mano ha tapado cantidad de fallitos y cuando está todo blanco es que el ojo, por lo menos mis ojos, no te hacen apreciar dónde estaban los fallitos. Se ve todo muy bonito, ¿vale? Se ve todo, la verdad, que bastante chulo. Y ahora, como os veis hace un ratito, os voy a explicar en qué estado está el piso, a fecha de hoy que estoy grabando este vídeo, ¿vale? Entonces, para que sepáis los problemas que nos vamos encontrando, situaciones y que hay que seguir avanzando las faenas, aunque no vayas en el orden correcto, pero toca para avanzar faenas, fijaos. Por un lado, veis la habitación en el estado que están y veis que ya tenemos el PVC montado. Tendremos un vídeo montando una ventanita de PVC con tornillería sobre el primer marco de aluminio y otra sobre obra para documentar y que todo el mundo, bueno, aportar lo máximo posible, como hacemos habitualmente, ¿no? Después veis que en el salón nos falta un trozo de techo, pero es que el del pasillo tampoco está. Esto es porque los conductos no nos llegaban, venían con mucho atraso y tuvimos que seguir trabajando y dejar eso pendiente. Ya por fin nos llegaron los conductos y podremos seguir avanzando en este aspecto. Por otro lado, vemos todos los cables por aquí afuera y demás. Estamos montando mecanismos, de eso ya tenemos algunos por ahí colocados, decimos un escudo, lo mismo que montamos en el taller. Una vez coloquemos los conductos de climatización y hayamos cortado la pared hacia donde tiene que entrar el conducto, que es hacia el baño, podremos terminar de alicatar el baño y empezar ya la recta final de este proyecto. Una recta final que promete ser bastante bonita porque vamos a hacer cosas muy interesantes como la climatización del suelo en un milímetro de espesor. Me parece impresionante, pero ya esto es demasiado spoiler. Así que no me entretengo más, espero de corazón que este vídeo os haya gustado para aquella persona que desee pintar su casa, sobre todo si es de obra nueva. Un abrazo enorme y recordad por favor que lo mejor de este canal aún está por llegar. Adiós. Adiós.